Música En esta foto vemos el equipo que usé para hacer la filmación. De día obviamente está sacada la foto, pero el equipo, claro, filmó de noche, ¿no? Para eso usé un celular que está colocado en un soporte alrededor de un trípode y usé un enchufe para alimentar el celular ya que estuvo largo tiempo conectado, transmitiendo en la opción de cámara, digamos. Y el celular actúa como una cámara a través de un software específico y transmite estas imágenes, o sea, hace un streaming de video que uno lo puede ver con otro computador o tablet o celular que esté conectado a la misma red. A su vez desde la computadora, o del elemento que uno esté usando para mirar, se puede también, si tiene el software adecuado, ir grabando las imágenes. Y a su vez ir dándole indicaciones al software que trabaja en el celular para hacer distintas modificaciones. En un video posterior, si les interesa, yo puedo explicar bien cuál es el software, cómo se programa y todas las variables que tiene. En esta foto se ve lo mismo que en la anterior, más el agregado de la luz, o sea, hay una lámpara que es la que yo utilicé para poder filmar de noche. Bueno, ahora sí, vamos a la captura de la comadra. Bastante pesada parece. Vamos a ir a llevarla a algún lugar para liberarla. Bueno, este parece un lugar adecuado para soltarla. Vamos a ponerla acá. Acá tenemos un tornillito que traba. Y vamos a abrir la puerta. Ahí está. Vamos. Vamos. Ahí está. Esta es la trampa usada para la captura, que es de hechura totalmente casera, muy fácil de hacer y muy económica. Está descrita en un video anterior. Así que bueno, espero les haya gustado el video. Gracias. Gracias.